Bueno, este es el último reporte, afortunadamente chispea leve, ya bajó un poquito del lado de mi casa, porque miren, está dividido en camellón, entonces, todo se divide de un lado el camellón y del otro lado, yo vivo del lado derecho, del lado izquierdo, si lo ven, como lo están viendo, del lado izquierdo vemos que todavía hay corriente de agua, pero ya no llueve con tanta fuerza como hace rato, sigue habiendo problemas, hay un Mercedes allá atorado, que híjole, el dueño, creo que hay que estar bien contento de que se le esté metiendo todo agua a puerca, ya hay muchos coches en el camellón, mucha gente veo también allá en el parque al fondo, por allá donde lo estoy hablando, hay un parque atrás de mí, hasta por allá hay un parque, no sé la magnitud del daño en sus casas de por allá, pero bueno, esto es lo que está pasando aquí, en el Estado de México, híjole, soy mexiquense con mucho orgullo, pero qué tristeza de los políticos, presidente municipal de Tlalempantla 1, presidente municipal de Tlalempantla 2, gobernador del Estado de México, jajaja, ¿saben qué? palabra no cumplida, no cumplida, y venga amanecímelo a mi cara, palabra no cumplida, no es justo que sigamos viviendo con miedo, cada vez que llueve, esto ya es insoportable, a ver cómo le van a hacer, ustedes trabajan para nosotros, ustedes tienen que encontrar la solución, no nosotros, para eso se les paga, ¿ok? sigo enojado y seguiré enojado, no sé cuánto tiempo más, ya saben, todos ustedes.